Después de tres meses de trabajo ya están a punto de finalizar las obras de mejora de la playa del Embalse de Aguilar, que supondrán un importante impulso en la promoción del deporte náutico en la montaña palentina. Mejorar la accesibilidad desde que se llega a este magnífico enclave, mejorar también la accesibilidad a la propia playa del pantano y la ejecución de obras más pequeñas y de instalaciones, pero que son imprescindibles para el uso de este enclave. La montaña palentina, como decían recientemente, es la bella desconocida también, igual que nuestra catedral. Así que gracias a la Diputación por poder hacer visible un elemento de toda la montaña palentina y otros muchos para atraer visitantes que descubran que Palencia es una provincia muy atractiva y que tiene municipios como Aguilar de Campo con un inmenso atractivo. Estos trabajos, que se iniciaron en el mes de enero con un presupuesto de 157.300 euros y están siendo ejecutados por la empresa Eulen, son un proyecto incluido en el Plan de Sostenibilidad de la Montaña Palentina, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Las obras se han centrado, entre otras actuaciones, en mejorar las zonas de aparcamiento, la accesibilidad al establecimiento de hostelería, la accesibilidad a la playa, la instalación de un barcadero flotante y la dotación de nuevas duchas, además de la sustitución de las mesas de merenderos y bancos. Una de las instalaciones más relevantes será un pantalán o embarcadero flotante que servirá para mejorar las condiciones para practicar deportes acuáticos como el remo, la vela o el windsurf.